Estamos aquí con Wilfredo Brenes, excarcelado político de Nicaragua de los 222 que llegaron el 9 de febrero del 2023. Wilfredo, ok, te quiero hacer un par de preguntas. Una de ellas es, a partir de ese destierro, de esa excarcelación, ¿a qué te dedicas aquí en Estados Unidos? Bueno, es que a veces salen días de trabajo y pues tengo que aprovecharlo. Y decidí ya emprender en lo mismo que hacía allá en Nicaragua y en Masaya para conseguir el sustento. Entonces me estoy dedicando a esto los fines de semana. Ok, pues la siguiente pregunta que te iba a hacer es precisamente que nos hables un poquito más acerca de este modo de sobrevivir aquí en Estados Unidos, de este nuevo emprendimiento que estás haciendo. Pues ha tenido buena aceptación gracias a Dios y si esto sigue así, pues lograremos el objetivo de tenerlo permanente ya fines de semana. Ese es el objetivo. Ha tenido buena aceptación y espero que así sea. Ok, pero esto lo estás haciendo por primera vez, tengo entendido que esto lo hacías en Nicaragua. Sí, esta sería mi quinta vez, porque en las cuatro ocasiones que me secuestraron, pues los cuatro puestos me cerraron y perdí todo ahí. Estos son los asados, el pox de Masaya. ¿Es así? Sí. Bueno, tú también adelantaste a la siguiente pregunta. Porque precisamente era, ¿cuáles son tus planes futuros? Ah, como le repito, pues esperamos que esto tenga buena aceptación en el futuro y dedicarnos a eso. ¿En el futuro inmediato? Sí, correcto. Uno está necesitado. Claro que sí. Uno no crea que vivir no va a caer en ya lo hecho, pero hay que buscarlo. ¿Ha sido muy difícil? ¿Muy, muy difícil? Claro. Como todo inicio es duro. Ok. Perfecto. Bueno, Wilfredo, escarcelado político de la ciudad de Masaya. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo estuviste en esas cárceles? La primera ocasión fue un mes y medio, en la segunda, tres días, en la tercera, tres meses y medio, y la cuarta, tres años. Un poco más de tres años, ¿no? Tres años. Tres años, exactamente. Ok. Muchísimas gracias. Te deseamos super éxitos en todo lo que comience. Tres años, pero os ve... ¡Gracias!